No era que ese día por fin el Chaguis hubiera levantado su puto tiradero. Una mujer discute, pero no con su marido. Es un enfrentamiento con Dios. Tomando como referente la fotonovela, el dramaturgo Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio escribió retrato de ella dormida. Chaparra. Lo más importante aquí es, sin duda, lo que está en juego es si el Dios de los cristianos da la altura para la tragedia como los dioses griegos, ¿no? Esta es una, es decir, si es posible la tragedia naturalista. Eso es lo que está en juego formalmente en esta obra. Al fin de cuentas también está una mujer que habita en un mundo hostil, distorsionado, como el mundo de la tragedia, y parece que va saliendo adelante. Es una mujer que se enfrenta a Dios. Este monólogo fue escrito en cercana colaboración con la directora, productora y actriz. Es que antes también escribía yo lo que llamaba el cómic escénico, que era un lenguaje efectivamente muy cercano al lenguaje del cómic. Formalmente cambios rápidos de narrador, diálogo, narrador, diálogo, narrador, diálogos. En este caso es más o menos este mismo esquema, pero con otra estructura de intriga, digamos, de trama. El más cercano al opitero de la fotonovela, ¿no? Pero para Legón, el tono dramático que desata las risas en la audiencia en esta y otra de sus piezas es sospechoso. Yo soy comediógrafo por accidente, es decir, la gente se empezó a reírme sobras y tuve que asumirme en algún momento como escenógrafo, como comediógrafo. La realidad del asunto es que la gente en la comedia viene a reírse de la miseria humana y eso no habla bien del hombre. El público teatral no habla bien del ser humano, con esas riéndose del mal del prójimo. Yo estoy buscando ahora una comedia en la que la gente no se ría. Me falta mucho porque todavía se ríen mucho en esta, pero estoy buscando esta comedia en la que realmente le duela mucho a la gente reír. Y este es un camino hacia allá. ¡No, no! ¡La cruz no! Noticias 22, Víctor Gaspar.